Hola a todos, bienvenido a la cocina de yo, yo misma y mis cosas. Para los que no me conocéis me llamo Matt, hoy voy a preparar aquí en casa un pan ultra rápido, así que vamos a empezar. Ingredientes 1 cucharadita de las de café de sal, son 2 gramos. 1 cucharadita de las de café de levadura royal de polvos de hornear, son 4 gramos. 200 gramos de harina de trigo normal, harina común, como veis es una taza y tres cuartos de la segunda taza. 130 mililitros de leche entera, son casi tres cuartos de taza. Vamos a tamizar la harina con los polvos de hornear, añadimos la media cucharadita de sal y ahora vamos a añadir la leche que la tengo a temperatura ambiente y vamos a mezclarlo todo. Vamos a volcarlo en la mesa de trabajo y vamos a amasar un poquito. Vamos a mezclar todos los ingredientes bien. Es un poquito pegajosa, como veis. Según vayáis amasando, la masa será cada vez menos pegajosa. Aproximadamente el amasado será de unos 2 a 3 minutos. Una vez que ya la tengamos, que están los ingredientes totalmente mezclados, yo la voy a estirar un poquito con las manos. Y voy a enrollarla. Voy a quitar, que nos quede lisita. Enrollamos. Voy a poner el horno a precalentar a 200 grados. Y voy a colocar un papel de hornear y voy a poner un poco de harina en el papel de hornear, al igual que por encima del mismo pan. Le voy a hacer unos cortes con un cuchillo o con un cúter, lo que tengáis en casa, que tenga un buen corte. Colocamos la bandeja justo en la mitad del horno y vamos a hornear a 200 grados con calor arriba y abajo. Aproximadamente en unos 20 minutos. Una vez que ya lo tenemos, lo sacamos. Ha pasado 22 minutos el pan. Vamos a tocar. Y si suena hueco. Es que ya está nuestro pan terminado. Mirad. Aquí tenéis el pan. Está todavía un poquito caliente. Mirad. Queda muy tiernecito. Es muy denso. No es un pan poco denso. Pero bueno, he hecho con polvos de hornear y harina común normal. Ha quedado muy bien. Os puedo decir. Mirad cómo era el pan. Que era un poquito más... Era por aquí. Y ya me falta toda esta punta. Han estado viniendo a la cocina y se lo han llevado. Dice que está muy rico de sabor. Bueno, ¿qué os ha parecido? Sencillo, fácil. Utilizamos harina común. No utilizamos levadura de panadería, sino los polvos de hornear. Los tipos de levadura royal. Los del sobre rojo. No se necesitan mucho. Amasado. No tiene esperas. Así que es un pan muy rápido para esos días que no tenemos tiempo y queremos tener algo de pan para comer. En 20 minutos tenemos nuestro pan terminado y listo para comer. No me digáis que no. Os tengo que decir. Os tengo que ser sincera. No es un pan magnífico. Es un pan para salir del paso, que está muy rico de sabor y que a todos les va a gustar. Os puedo decir que no va a sobrar nada. Así que para mí tiene el aprobado de un 10. Porque utilizamos harina normal, harina de trigo común. No utilizamos la levadura de panadería, sino la royal. No amasamos apenas. No tienes peras. Por lo cual no podemos pedirle más a este rico pan. Así que si te ha gustado tanto como a mí o te sirve esta receta. Así que si te ha gustado esta receta no te olvides de dejarme ese like. Así sabré que te están gustando mis recetas. O bien si no te quieres perder, la próxima vez que subo a mi canal lo único que tienes que hacer es suscribirte. Si aún no lo has hecho. Ese botón rojo que pone por ahí suscribirse. Ese botón rojo nada más que simplemente es pulsar y a mí me ayudarán muchísimo. Así que si aún no lo has hecho y te ha ido bien, te han gustado mis recetas. Y bueno, ¿qué te queda? Solamente pulsar y yo estaré encantada de que lo haga. Yo me voy a despedir, os mando millones de besos y que te veo en la próxima receta. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!